Son los Kicos Los reyes de la cañada real Clan de la droga que vivía a todo tren Con coches de alta gama Fiestas sin fin Que se mojaban de la policía Ajenos a lo que se les venía encima ¡Pano, corre! Ahí están, ahí están ¡Policía! Cinco registros en distintos pisos Y de forma simultánea Acaban con su lujosa vida de narcotraficantes ¡Policía! ¡Policía! Nuestro equipo es testigo en exclusiva De una intervención muy accidentada Pero que acaba con la detención de los jefes Los agentes incautan gran cantidad de droga, armas y dinero Encontramos 18 kilos de cocaína Más de medio millón de euros Y 18 armas de fuego El clan disponía de una flota de coches de lujo ¡Positiva! Todo el barrio es suyo, macho Esta jugueta podría estar valorada Ahora mismo me dicen en unos 100.000 euros A continuación, jaque al narco ¿Se puede decir que eran los reyes de la cañada? Eran Eran los reyes La mayor operación realizada en Madrid contra el tráfico de drogas Arranca el pasado mes de febrero Gracias a una valiosa información Tenida por nuestro equipo y ofrecida a la Brigada Provincial De la Policía Judicial de Madrid Nosotros conocíamos, sabíamos de la existencia de este punto de venta Hace algún tiempo, estábamos trabajando sobre él Pero la verdad es que nos faltaba buena información Gracias al apoyo vuestro A una investigación periodista que habéis iniciado Que nos aportasteis una información que nos resultó muy interesante Conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar Nuestro equipo, tras una compleja investigación periodística Consigue el testimonio de alguien de dentro de la organización Se trata de una persona muy cercana al clan Muy cercano a la matriarca, a Yolanda Y que además es trabajador activo de la organización Esta persona nos desgrana paso a paso Cuál es el entramado y cómo funciona esta empresa delictiva Decidimos entonces acudir a la Policía Nacional Nos daba miedo emitir y reventar algún tipo de operativo Que ellos tuvieran en marcha Nos reunimos con ellos Conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar Seguimos trabajando unos cuantos meses después Y finalmente conseguimos judicializar el tema Y es ahí cuando arranca la operación Maíz Madrid, 6 de la mañana 140 agentes de diferentes unidades se preparan Para ejecutar la operación más importante de la historia Contra el tráfico de drogas en la capital Cinco registros simultáneos pretenden acabar con el clan de los reyes De la droga de la capital Los Kikos Es un dispositivo muy complejo Se plantea de una forma simultánea Utilizando la fuerza Un desfase entre la entrada en uno de los domicilios Y otro puede suponer el fracaso de la operación Dos de nuestros equipos se empotran en dos de los dispositivos Van uno, dos y tres botas de la policía Más luego el resto de la comitiva con coches camuflados Creo que nos vamos a desviar ya Nos separamos Un equipo se dirige a Alcalá de Henares En unos minutos descubrirán Cómo irrumpimos en la casa de Kiko y Yoli Marido y mujer Y los presuntos capos de la organización ¡Pano, corre! ¡Ve grabando ya! Ahí están, ahí están ¡Policía! ¡Policía! El otro equipo se dirige al mayor supermercado de la droga de nuestro país Son las 7 menos cuarto de la mañana Y nos dirigimos a la Cañada Real Nuestro objetivo, el punto de venta de droga de los Kikos Famoso por la cantidad de estupefacientes que mueve Y por la calidad de su mercancía Eran el top en ventas Tenían un 24x7 abierto Vendían más que nadie Tenían un producto de buena calidad El punto de venta de los Kikos Tenía posiciones estratégicas Según se entra a la Cañada Por la rotonda El primer punto de venta El segundo punto que tenía a su favor El tipo de construcción Aquí hay muchos tipos de construcciones Hay casetas de obra Sitios con mucho... Mucha menos seguridad Que venden mucho menos Y esto sin embargo era una vivienda Además indivisible Tres furgones Más la comitiva judicial Y los jefes del operativo Que van en la pica blanca Estamos esperando a que Sean las 7 en punto Faltan dos minutos Para que el operativo comience Aquí vemos llegar a los coches Que van a participar en el dispositivo Entra, entra, a la derecha A la derecha 7 en punto La suerte está echada Cada segundo cuenta A ver este, a ver este hombre A ver este hombre Los aguadores, los chivatos En este momento Pueden estar avisando a los vendedores Para que destruyan la droga Y demás pruebas Con la ayuda de un arietel Los agentes de intervenciones técnicas Derriban la primera puerta acorazada No será la única Nada más entrar En la primera habitación Nos encontramos con una sorpresa Un menor duerme en un sillón Ajeno a lo que se le viene encima No estamos en la zona de venta de drogas Dos puertas blindadas Nos impiden acceder a él Corre, eh Aquí, aquí La puerta, la puerta Es esa, es esa Los agentes intentan acceder por otro punto Falsa alarma La radial entra en acción Aprovechan para sacar al menor Y ponerle a salvo El menor a la entrada Tras cinco agónicos minutos Los policías logran reventar las puertas Un tiempo clave para que los narcos Prendan fuego a las pruebas del delito Nos sorprende que conozcan el nombre de pila De los integrantes de la organización La operación está estudiada al milímetro La virulencia del fuego, el humo y el olor a gasolina juegan a favor de los delincuentes No podemos acceder a nuestro objetivo El búnker Sal, está todo abierto, sal Te vas a ahogar, joder Piden a los integrantes del clan que salgan Una intoxicación puede resultar fatal Un agente decide juzgarse la vida para sacarlos Estos dos sujetos son los encargados de vender y custodiar la mercancía Han estado a punto de morir calcinados Velando por los intereses de la organización Acabamos de descubrir que tras el hollín de la cara Se esconde Arón Uno de los hijos de Kiko, el capo Todo queda en familia ¿Hay alguien más? Estoy dando el pesto, por favor Esposados son conducidos con el resto de los detenidos No esperaban acabar así su turno de 12 horas cuidando el negocio El punto de venta, que es el más complicado en cuanto a que está búnkerizado Es decir, hasta que llegabas al sitio donde está el vendedor que tiene la mercancía Que tiene una cocina con gasolina preparada para poder quemarlo todo Es desde el acceso al búnker de la vivienda Aquí es donde se custodia la droga y desde donde se vende La policía nos cuenta que hay tres puertas Esta que han tirado a golpes Y dos más blindadas que han tenido que echar abajo con una radial ¿Llega de nadie? Están todos ahí La escena en la puerta principal es sobrecogedora Todas estas personas están en el interior consumiendo sustancias de superpacientes Se les toma declaración y se irán simplemente ¿El consumidor habitual? Salí hace tres semanas de una clínica de cocaína Y mira, pues estaba con mi hijo de puta madre de vacaciones Y ahora se lo tenía que dar hoy a su madre Y ala, hazte lo que te digo, ya soy Ayer fue mi cumple y dije, venga, pues voy 10 euros de mierda iba a cocer Luego hay otras personas que ya las teníamos investigadas Que sí se vendrán detenidas Son lo que denominamos machacas Son gente que hace funciones de seguridad y vigilancia Para detectar la presencia policial A escasos metros del operativo ponemos nuestra atención en el menor que dormía en el punto de venta Al ser menor es necesario que su hermano mayor se haga cargo Golpe de suerte para la operación Acabamos de dar con Carlos, otro hijo de Kiko, el capo Es un cargo intermedio en el clan Supuestamente organiza el punto de venta Y dirige al equipo de machacas y aguadores Queda detenido Ocho de la mañana Los agentes no consiguen sofocar el incendio del búnker Los bomberos hacen acto de presencia Fuego extinguido Hora de saber si los narcos se han salido con la suya Y han conseguido deshacerse del dinero, drogas y resto de pruebas Lo primero que sacan del interior es el barril utilizado para hacer la hoguera Los agentes esperan encontrar en él pruebas que incriminan al clan He encontrado un recipiente donde huele a gasolina Donde han quemado todo Hay billetes y restos de billetes Además de heroína 230 de heroína La policía incauta aproximadamente medio kilo de cocaína y 150 gramos de hachís Dos bolsitas conteniendo en su interior sustancia marrón Al parecer hachís El bidón calcinado también contiene parte de la recaudación del día 705 Estamos bastante contentos porque después del incendio no íbamos a encontrar nada Hay billetes de 50 euros para la gente que coge gramos Pero la mayoría de la gente son gente toxicómana Que coge micras, 5 euros, 10 euros Por eso hay mucha moneda y muchos billetes de bajo valor Además de droga y dinero La policía encuentra algo más Que demuestra lo peligrosa que es la organización criminal Un cartucho Del 9 Más cartuchos 95 cartuchos de calibre 22 Asegurado el punto de venta Podemos entrar a su registro Con la presencia de uno de los detenidos A Aron pasamos a una de las habitaciones Aquí nada más en la entrada Hay un mueble con bolsita Preparada para consumo En la habitación hay todo lo necesario para vivir Una cama, ropa, comida, incluso una sandwichera A continuación encontramos un baño Que parece hacer las veces de cocina y almacén de limpieza Poco después está el dormitorio principal El punto de venta está preparado para funcionar las 24 horas del día Un pequeño pasillo nos lleva a la habitación Donde los toxicómanos compran la droga Lo hacen a través de esta ventanilla Como si de una tienda de ultramarinos se tratara Hay carteles de oferta de las drogas a consumir Incluso recomendaciones sanitarias anti-Covid Hay una ventana con resta En la cual se accede al interior del punto de venta Que es donde hemos encontrado la droga y el dinero Encontramos un libro de administración Con las cuentas de las ventas diarias En estos bancos los toxicómanos consumen sus dosis recién compradas Se intervienen las pertenencias de una de ellas Dentro del bolso Sí, creo que es marihuana ¿Letrado? Que hay restos de papel y papel de plata Solo lo puedo dejar anotado aunque no nos lo llevemos El recinto incluso cuenta con información Sobre los horarios de los taxis de la droga Las cundas Sí ¿Ustedes aquí están? ¿Ustedes han puesto aquí al horario de las cundas? En otra de las salas del búnker Los agentes hallan estos utensilios de cocina Vamos a darle reactivo Porque lo mismo aquí es donde cocina la droga y la corta Echáselo directamente a ver qué pasa ¿Positivo? Esos artilugios se usan para lo que se llama cortar la droga De un kilo sacan tres Lo que conlleva unos beneficios impresionantes Registro concluido Hora de hacer balance Seis machacas, dos vendedores y el organizador del búnker detenidos Los investigadores calculan que en este punto trabajaban unas 20 personas Y que se vendían al día unos 300 gramos de cocaína Tenían unos ingresos de unos 360.000 euros mensuales La cañada real, situada en las afueras de Madrid Es desde hace décadas el lugar donde los clanes de la droga campan a sus anchas Aquí, unas familias suceden a otras en el control del negocio de la venta de todo tipo de estupefacientes Durante años han sido los reyes del narcotráfico en la cañada real Hablar de droga en esa zona es hablar del clan de los gordos Una familia que controlaba todo lo que salía de la cañada Movían unos 25 kilos de heroína al mes según fuentes policiales Y se calcula que hacían unos 60.000 euros de caja diarios El oro y las joyas caras eran dos de sus obsesiones Y hacían ostentación de ellas en fiestas por todo lo alto Ellos manejaban el mercado de la droga que se movía en la capital Ganaban y gastaban cantidades astronómicas de dinero Y danos, atención, el padre del novio, 5 millones de pesetas El padrino, un R32 y un millón Hasta que una trepidante operación policial Hace que acaben detenidos y condenados Él es Juan José Hernández, jefe del clan de los gordos Junto a su mujer, Adela Motos, levantaron un auténtico imperio del crimen organizado Ahora, dos años después de salir de prisión Y a pesar de seguir durmiendo cada noche en un centro de reinserción Se sientan frente a nuestras cámaras para contar su nombre Terminó sobre las 6 de la mañana 6 y 5 por ahí o 10 Llegué a casa y prácticamente vinieron detrás Según entré la ropa no llegué a acostarme Tras pasar 7 años encerrado, ahora ve el futuro de otra manera ¿Cuáles son tus planes de futuro? Mi plan de futuro es vivir legal, durmiendo tranquilo Sin mirar para atrás de justicia o de enemigos o de algún ladrón Quiero vivir tranquilo ya, ya es hora Yo no sabía esta tranquilidad de vida Hasta ahora que he salido Que estoy sin hacer nada De hecho tengo una puerta Que hace una semana que no tiene cerradura Mira, se duermo tranquilo ¿Está la familia Hernández Motos Libre de cualquier tipo de relación Con la venta de drogas? Totalmente, totalmente De hecho, hasta el día de hoy Que yo sepa No hay nadie traficando ni haciendo nada ilícito Trece miembros de su familia fueron condenados Entre ellos este hombre Ricardo Hernández Motos, el bola Hijo y heredero del famoso clan Se sienta por primera vez ante una cámara de... Inquieto donde digo Es verdad que llegaste a ser el hombre más buscado de España Por aquella época Eso dice Después de una vida dedicada a la delincuencia Y tras estar 7 meses fugado de la justicia Es detenido en 2012 por la policía Coge en preso, yo entro en prisión Y ahí me di de cuenta donde Lo que estoy haciendo está mal Porque para mí era como algo normal Como tu trabajo Tuve pesadillas malas también Se empezó a crear... Una conciencia en mí Que yo no había tenido en ese momento Y para mí era algo nuevo Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Conciencia por qué? Estás hablando de hacer daño ¿A quién hacías daño? Bueno, pues no es que haciéramos daño físicamente a alguien Pero sí formó parte de ese dolor Hemos hecho daño a familias y a toxicómanos Pedirles perdón a las víctimas A las madres que se han sentido solas Que no sabían dónde estaban sus hijos en ese momento Pedirles perdón de todo corazón Sé que pedirles perdón ahora a lo mejor no repara nada Es un arrepentimiento real Es un arrepentimiento real Un arrepentimiento que también asegura compartir su padre Durante estos años en los que te has ganado la vida vendiendo droga ¿Ha pasado por tu cabeza estas personas que consumían droga? Las vidas que estabais echando a perder? Hombre, a veces pasa porque en mi familia, en mis propias carnes lo he vivido Muchas familias han ido por la droga Pero tú venías droga Sí, sí, pero que respecta a mí, pues pido disculpas a estas familias Pero que la culpa que haya en mí, claro que pido disculpas ¿Pero qué piensan de estas disculpas mujeres como Manoli Que perdió a su hija de 33 años por culpa de la adicción a la heroína? La gente que vende droga sabe que está matando a la gente Esa gente de... son culpables de la muerte de mi hija Les diría que... que para ser feliz No hace falta tener coches de luz Para ser feliz, tiene que estar uno tranquilo Con que no ha matado nunca a nadie Porque ellos son culpables de la muerte de muchos De muchos chicos en este país Dos generaciones completas De la época de mi hija se fueron a la mierda ¿Cómo me va a pedir perdón esa persona a mí? Y yo le voy a perdonar No me gustan los perdones de los criminales Vendieron droga a hijas como la queja el camino libre Para que su hermano Kiko se quede con el negocio Según la policía, comienza a renegar de su familia Del clan para el que trabajaba Y empieza a hacerlo ahora bajo otra marca Estaba en la noche vieja Estaba en una casa de los muchachos Del Kiko de los gordos ¿No? Kiko de los Kikos Eso es Kiko de los Kikos Nosotros somos de los Kikos Se bautizan como el clan de los Kikos Y quieren dejar claro que son los nuevos capos de la cañada Aunque su nombre aún no ha alcanzado la fama de sus predecesores Sí que han logrado ya superar el tren de vida que tenían los antiguos narcos Si todo el diario no se huele No se vieja ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Para libertad! Para gastarnos el dinero Y el que no lo tenga Que se mora de hambre ¡Hala de tu cojones ahí! ¡Hala de tu cojones ahí! Dinero que gastan en fiestas Armas Lotería Casas O coches como este, que figura a nombre de Yolanda la matriarca del clan y que está valorado en 120.000 euros. Pero, ¿de dónde sale todo ese dinero del que tanto alardean en sus redes sociales? Al desarticular el clan de los gordos, Kiko se separó y se hizo su propio imperio. El poblado lo tiene muy asumido él, mucho cliente, siempre tiene el parking petado hasta arriba. Creo que su medio de venta son 200, 300 gramos, 400 por diario. La persona que se atreve a hablar y que oculta su rostro por seguridad es alguien muy cercano a la matriarca del clan de los Kikos y que conoce muy bien a los dos hermanos. ¿Qué relación existe entre el clan de los Kikos y el clan de los gordos? Kiko es hermano del cabeza visible de los gordos. ¿Y cómo está ahora actualmente la relación entre los dos hermanos? Desde que detuvieron a Juan José no tienen contacto, no se habla. Aquí le vemos, el que aseguran es el nuevo rey del narcotráfico madrileño. Presumen sus redes sociales de disponer de varios vehículos de alta gama. A pesar de no tener trabajo conocido, el coche en el que le vemos montarse cuesta 120.000 euros. Mucho dinero, propiedades, coches de lujo, ropas de marca muy caras. Kiko y su mujer Yolanda no ocultan su alto nivel de vida. Las fiestas hasta altas horas de la madrugada regadas con alcohol y otras sustancias son diarias. También contratan a grupos de música para amenizar sus fiestas de cumpleaños. Y se mofan ante las cámaras de su precaria situación económica. Este es el culpable de todo esto. Pobre espíritu, no tiene para comer. No imaginaban que durante esa fiesta estaban siendo investigados por la policía. Esta gente vive muy al día. En el sentido de que tenemos un cumpleaños, tenemos una fiesta, pues lo gastamos lo máximo que podemos. Ostentosa y muy al día. Como se demuestra en estas imágenes, se sienten intocables y muy lejos del alcance de la acción de la policía. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Habla de verdad! Que ellos tienen, digamos, un sentimiento de grandeza e impunidad, que al llevar tanto tiempo realizando estos hechos, el tráfico de drogas y sentir que no han sido observados ni detenidos en ningún momento, les da pie a incluso perseguir a la policía o encararse si se encuentran con ellos. Es un nivel de vida, en ningún caso corresponde con sus ingresos y además podemos detectar que, como todas las organizaciones criminales, todos los medios de los que hacen uso no están a su nombre, lo cual nos indica que por detrás hay un blanqueo de capitales. Según los investigadores, esta vida de lujo y ostentación la han conseguido vendiendo droga en la Cañada Real de Madrid. Nuestro confidente nos señala dónde tienen el punto de venta. El punto de venta está muy destacado en el poblado. Es el encarga de los proveedores, de los precios, de dar las órdenes y la mujer es la que ejecuta en el poblado. A su nombre figuran este bar, este coche y al menos estas dos propiedades. Tiene también numerosos antecedentes por robos, agresiones y extorsión. Yolanda era una mujer que salió de la nada, sin dinero, sin nada. La respetamos porque eso es la esposa del cabecilla y hay que respetarla. Nos asegura que cada 12 horas la matriarca se desplaza hasta el poblado para recoger la recaudación. Hacemos guardia y la vemos montarse en un coche con este otro hombre, mano derecha del cabecilla de los picos y que cuenta con múltiples antecedentes. Sale, se ha montado en un coche. Efectivamente se dirigen a la cañada. Allí vemos al conductor esperando en la puerta de la casa, donde supuestamente se vende droga, a que salga de nuevo su jefa. Ahí hace el cambio, pesa la mercancía, hace cuenta de lo que se ha vendido en el día, recoger dinero y se vuelve a ir con el conductor que trabaja con él, a verse con el camello para hacer el pago diario. Aquí la vemos. Después de dejar el poblado, entra en este centro comercial. Supuestamente es aquí donde va a encontrarse con uno de sus proveedores. Es este otro hombre que sale a los pocos minutos e intercambia unas palabras con el chofer de la matriarca. En una mañana el primer cambio se puede llevar fácilmente entre los 8 y 10.000 euros. Más de 20.000 euros diarios recaudados al finalizar la jornada. Para la policía el modus operandi de este clan demuestra una gran coordinación y tienen que poner en marcha un operativo muy organizado para obtener pruebas contra ellos. Básicamente son vigilancia, seguimientos, determinar cómo lo hacen, qué horarios tienen. Una de las partes más complicadas y más importantes de la investigación policial es demostrar y confirmar que dentro del punto de venta investigado se vende droga. Para eso lo que hacen los agentes es controles en la misma cañada real. Cuando ven el más mínimo movimiento de que uno de esos coches van a salir del poblado lo que hacen ellos es pararles y registrarles para ver si llevan droga en su interior. Nosotros de hecho pudimos acompañarles en uno de estos registros dentro del poblado. Los coches que paran estaban estacionados en el punto de venta. Los agentes encuentran una dosis de heroína en el bolsillo de este conductor. La sanción esta de la muta, ¿de cuánto es? No sabría decirle, pero aparte que lo tienes que ir. ¿Cuánto? 200. ¿Cuánto es el loco? ¿Por una micra? Sí. Se ha pañado el medio. ¿Cuánto te ha costado la micra? ¿Qué te has gastado? La micra es 10 euros. Pero que te dan una micrita y poquitos, es que no voy a ganar siete. A ver, no ha estado lleno de aquí, no quiero ir a tirar el paso. ¿Dónde lo has pillado? Pues una de estas pasas, pero mira, te digo la verdad. La furgoneta salía del punto de venta, ¿no? Sí, 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 ha llegado al punto de venta, han comprado y han salido. Una vez acreditado que en la parcela de la Cañada Real se vende droga, los investigadores se centran en esta vivienda situada en Alcalá de Henares. Este punto es importante porque aquí es donde viven los principales investigadores. Esta es la parte trasera de su vivienda, por donde accedían, por donde salían. Y sobre todo es importante porque aquí es donde se podía ver como después de ir a la Cañada Real, después de ser vista dentro de la parcela, venía y accedía por la parte de atrás de esta vivienda. Pues una vez que había recogido el dinero, había hecho las gestiones allí, todas relacionadas con la venta de lugar. Después de comprobar y acreditar que en esta casa viven Kiku y Yolanda, los auténticos jefes del clan, es el momento de intervenir su domicilio. Treinta agentes, varios cuerpos, policiales sincronizados, perros policía... Un despliegue en el que no falta detalle. Objetivo, reventar el domicilio de Kiku y Yoli, los supuestos capos del clan. Hace 14 minutos que hemos salido de la comisaría de Moratalaz. Lo único que sabemos es que vamos a un domicilio en Alcalá de Henares. En esta gasolinera de Alcalá de Henares se ultiman los detalles. Pues en esta gasolinera es donde los agentes están terminando de perfilar lo que va a ser la entrada en la vivienda. Los agentes saben que si nada falla, están muy cerca de dar la puntilla a los Kikus. Toda precaución es poca. Saben que pueden esperarnos armados. Saben a lo que van, ¿no? Cuando van solos así, ya saben que hay. Vale, pues son las siete de la mañana, es la hora prevista que tienen los agentes para entrar en el domicilio, para reventar la operación y sobre todo el efecto, el factor sorpresa es lo más importante. La cañada está en camino ya. Estamos a 150 metros de la casa. Y a partir de aquí ya nos dicen que tenemos que hacer andando la distancia que queda hasta la casa. ¡Jano, corre! ¡Ve grabando ya! 15 agentes del grupo de alta especialización técnica cercan la vivienda. ¡Ahí están, ahí están! ¡Molicita! ¡Mantén la ventana, mantén la ventana! ¡Joder, qué nervioso! ¡Vamos ahí! ¡La mano de la pega! Objetivo cumplido, vivienda intervenida. El resto de los agentes asegura a los alrededores. Tienen a los objetivos principales y ahora veremos a ver lo que da de sí el registro. Pasan pocos minutos de las siete de la mañana y nadie en el barrio sabe aún que los jefes del clan de los Kikos han caído. Al líder, Kiko, lo sorprenden en el salón, dormido en el sofá. Está semidesnudo. Vale, pues nos acaban de confirmar que el objetivo principal, al menos el objetivo principal está dentro. Hay también una mujer. Y hay también niños. Se trata de Yolanda. La encuentran en el dormitorio principal con varios hijos y su nieto. Tenía unas cerraduras interiores que no dan a la calle. Es un cuadradillo de metal macizo. Tenía uno y después los tres que trae la puerta. Traíamos el ariete, traíamos la radial y la pinza. Aquí vimos que era mejor con la pinza. Si te pones aquí a dar manporros, no abres la puerta dentro de la mañana. Es la imagen del rey caído, esposado, en ropa interior, ausente. Los principales investigados se encuentran tranquilos, sorprendidos por la intervención policial. En ningún momento pensaban que se iba a poder proceder contra ellos. Son las siete y diez y los primeros vecinos comienzan a asomarse. En la vivienda contigua vive un hijo de los Kikos con otra hermana y una prima. Pues es que la vivienda que hay justo al lado es la del resto de hijos. ¿Tenéis marihuana aquí? ¿Qué huele a marihuana? Aquí no son dos de carnaval. ¿Cuántos hermanos sois? Seis. ¿A qué os dedicáis vosotros? Pero en la casa los Kikos tienen de todo menos chatarra. La vivienda tiene una salida trasera a la calle. Está decorada con muebles de primeras firmas. Los Kikos viven a todo tren, aunque lo oculten al exterior. Yolanda, humillada, presencia cómo registran sus decenas de perfumes de primeras marcas. Tampoco les falta vinos y champán. Un espejo dorado camufla una caja fuerte. Aquí el matrimonio protege sus bienes más preciados. Una bolsa con joyas de oro y un reloj de lujo. Mira, tiene la alarma ahí. Nada más entrar. Tienen incluso una alarma conectada con la policía. Pero esta no es la única medida de seguridad. También tienen un arma corta, un adaptador de arma larga y balas. Los perros policía localizan nerviosos la respuesta a tanto lujo. Dentro de un bolso negro encuentran decenas de paquetes con droga. Pero las incautaciones no acaban aquí. Fíjense en este simple enchufe. Detrás, los agentes encuentran una pequeña caja fuerte. De su interior sacan uno, dos, tres, hasta siete fajos de billetes. Aproximadamente esconden en metálico 250.000 euros. En el exterior empiezan a llegar los familiares de los Kikos. La primera en llegar es la madre de Yolanda. Poco a poco van apareciendo sobrinas. ¡Ay, mi tía! ¡Ay, mi tía! ¡Dios mío! ¡Prima! ¡Ay, tía! ¡Prima, te quiero mucho! Y amigos. Estamos en el territorio de los Kikos. Porque aquí todo el mundo es familia, todo el mundo se conoce y esta es, digamos, pues su zona segura. No queréis hablar, usted es la madre, ¿no?, de Yolanda. Sí. Me imagino que les habrá sorprendido esto, les habrá pillado de sorpresa. No nos esperábamos, cariño, esto. Más familiares se acercan al domicilio aledaño a la casa de los Kikos. Mientras los investigadores siguen metiendo cajas en la vivienda y bolsas para depositar en ellas todo lo encontrado. Una tele. En ese bote van solamente las monedas que han encontrado. Alrededor de 500 euros en monedas de un euro. Hay llaves de coche. Es que puede haber llaves de coche. Es una 10, 12. Esos son todos llaveros de... llaves de coche. Pero aún queda la guinda del pastel. En un sobre, los investigadores sacan de la vivienda un manojo de llaves de coches. Hay por lo menos una decena. Y entre los llaveros, uno de la Policía Nacional. Muchos de ellos son de alta gama. Son los reyes del barrio. Aparcan donde quieren. Bloqueando al resto de vecinos. El primero está solo a 50 metros de la vivienda. Está valorado en unos 60.000 euros. Recién sacado de fábrica. Un lujo que, sin saberlo, ha sido la perdición del clan. ¿Cómo es la forma de vida de los investigados, de los que viven en esta casa? Bueno, pues en parte es ostentosa. Porque tienen coches de lujo, tienen coches... O coches caros. Coches de una gama medio alta, vamos a decir. También con ellos accedían a la cañada. En la cañada se les veía. Bueno, pues eso. Un coche que llama la atención. Bueno, que se lleva conmigo uno y voy buscando por aquí cerca a estos dos. Como si de un juego se tratara, los policías van pulsando mandos y abriendo vehículos. Está también, está bien. Positiva. ¿Otro? Positiva, la tráfico. Bueno, tiene que... Todo el barrio es suyo, macho. Los tienen de todos los segmentos, tamaños y colores. Incluso los turismos son los más altos de gama. Hay coches de alta gama, hay furgonetas. Mientras, los familiares observan atónitos cómo son intervenidos uno a uno los vehículos de la flota de la organización. Entre todos los coches destaca uno. Esta lujosa furgoneta. La joya de la corona. La más cara de esta firma alemana. Esta furgoneta podría estar valorada, ahora mismo me dicen, en unos 100.000 euros. Medio barrio es suyo. Uno a uno, los agentes se van llevando los al menos nueve coches localizados. El balance del registro es un éxito. En la casa de ellos encontramos como a la mitad del dinero más o menos, 250.000 euros. Una de las armas está allí y las llaves de numerosos vehículos. Aparte, algunos de los vehículos intervenidos de alta gama los tienen en la puerta de casa. Tras más de seis horas de registro, el ambiente entre los familiares es cada vez más tenso. La madre de Yolanda llora desconsolada en el portal de la vivienda contigua. Sus sobrinas intuyan que la salida de sus familiares se acerca. Parece que los detenidos van a salir. Los agentes aseguran la zona para evitar altercados. Los ánimos están bastante tensos. Está la familia aquí. Kiko levanta ligeramente la mirada. ¿Algo que decir, Kiko? La tensión estalla cuando sacan a Yolanda. Ella misma calma a los suyos y se despide lanzándoles un beso. Kiko, ¿algo que decir de lo que se ha encontrado en la vivienda? Nada. Pues se va el primer coche en el que va Yolanda. En este va Kiko Hernández y también se lo llevan. Nos han dicho que nos van a escoltar. No nos podemos quedar. Queríamos intentar hablar con vecinos, pero nos dice la policía que mejor nos tenemos que ir. Con todos los miembros del clan detenidos, ya solo quedaba la traca final del operativo. Es en este trastero, situado en la zona de Entrevías de Madrid, donde la policía encuentra el tesoro más preciado. El lugar donde guardaban el cargamento más importante. No queríamos solamente desmantelar el punto de venta, que es uno de los objetivos, sino llevarnos toda la infraestructura. En la infraestructura nos referimos al estado directivo de ese punto de venta, intentar localizar sus escondites, sus agujeros, sus tulos donde tenían guardada mercancía, dinero. Por culpa de la pandemia y durante el estado de alarma, el clan apenas pudo adquirir mercancía. Ha habido un desabastecimiento de cocaína por parte de los proveedores, pues porque no han llegado barcos, pues porque, bueno, en definitiva se han encarecido los precios. Pasaron varios meses sin apenas ingresos y eso les hizo precipitarse. Y justo después de levantar el confinamiento, a la mínima oportunidad que tienen, se hacen con una importante carga de sustancia. Lo que no saben es que la policía ya está tras ellos, la policía es consciente de que han hecho esa recarga y es ahí cuando deciden intervenir. En el sur donde tenían escondido todo, que eran un trastero, una vivienda, ahí encontramos por esa recarga que habían hecho recientemente. En esa puerta roja se puede ver un cuarto que hace unos trasteros que son de construcción irregular. Gracias al seguimiento al proveedor de la droga, consiguen descubrir la localización del almacén. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El almacén de la droga lo gestionaba única y exclusivamente el proveedor. A través de vigilancias y otras técnicas de investigación pudimos determinar cómo accedía y salía de ese trastero. Y en una de las ocasiones, además, cómo accedía con una bolsa y la metía en el hueco vano del motor. Aquí vemos cómo es el propio proveedor, una vez detenido, el que accede a introducir la clave de acceso a la caja fuerte. En el interior de este escondrijo es donde guardaba gran parte de la droga, dinero y documentos comprometedores. ¿Puedo hacer constancia que abre la puerta directamente? Así concluían siete meses de una compleja y exitosa investigación policial. Una operación iniciada a comienzos de 2020 gracias a una información clave conseguida por nuestro equipo y ofrecida a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid. A principios de este año es cuando se recibe información fundamental sobre los movimientos de los principales regentes y es cuando se da el paso de judicializar y se pide también la colaboración de la Fiscalía Antidroga de Madrid para proceder contra toda la organización criminal investigada. Pudimos entrevistar en exclusiva a los líderes del Clan de los Gordos. Durante la entrevista nos juran y nos perjuran que están alejados de la venta de drogas y nosotros en la redacción nos hacemos una pregunta y es ¿quién maneja entonces el tráfico de drogas dentro del poblado chabolista? Tras pasar varias semanas dentro del asentamiento un miembro de nuestro equipo consigue un testimonio fundamental. Esta persona nos desgrana paso a paso cuál es el entramado y cómo funciona esta empresa delictiva. Decidimos entonces acudir a la Policía Nacional nos reunimos con ellos y efectivamente son ellos los que nos confirman que andaban tras la pista de este nuevo clan investigado pero que es gracias a nuestra información cuando van a poder judicializar el tema y es ahí cuando arranca la operación Maíz. Los datos obtenidos le sirven a la policía para llevar a cabo la mayor intervención policial contra el tráfico de droga efectuada en Madrid. ¡Policía! ¡Policía! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale, suelo! ¡Sale, suelo! ¡Sale, suelo! ¡Sale, suelo! ¡Sale, suelo! Incautan gran cantidad de drogas, armas, dinero y coches de lujo valorados en más de 600.000 euros. Pues encontramos 18 kilos de cocaína, un y pico de heroína, un y pico de maría, encontramos hachís, más de medio millón de euros y 18 armas de fuego. En total hay 11 vehículos, muchos dios de alta gama. Las 18 armas recuperadas están en este almacén a la espera de ser analizadas y comprobar si han sido utilizadas en algún acto criminal. La intención nuestra, primero, saber si están operativas, saber si son legales o son ilegales, si son modificadas o no son modificadas. ¿Este tipo de armas son fáciles de conseguir? Legalmente no. Legalmente requiere unos requisitos importantes, antecedentes, licencia, guía, todo eso que lo tiene que solicitar a través de la Guardia Civil es muy dificultoso. ¿Cómo creéis que se han conseguido estas armas? Robos, la mayoría son robos, otras compradas en el mercado negro en el extranjero. Hay un dato muy importante que pone de manifiesto y de relieve la importancia de la operación y es la cantidad de dinero incautado. La policía se hace con 522.000 euros y eso es muy poco habitual en operaciones contra el menudeo de drogas. Una intervención llevada a cabo por 140 agentes en los que se producen 5 registros simultáneos en diferentes locales. Ahí están, ahí están. ¡Policía! ¡Prega la ventana, mantén la ventana! Nuestros equipos son testigos directos y de excepción de un operativo llevado a cabo con precisión milimétrica. Hay coches de alta gama, hay furgonetas... Es una operación de la que podemos estar muy orgullosos. Era una operación muy complicada porque era una zona muy hostil. Todo el proceso ha tenido que ser quirúrgico, es decir, intervenciones puntuales para conseguir la información que necesitábamos e ir atacando sin que notaran que estábamos atacando. ¡Vamos! En total son detenidos 14 miembros del clan de los Kikos. Todo indica que los jefes, Kiko y su mujer, Yolanda, son los auténticos amos de la droga en la Cañada Real. ¿Se puede decir que eran los reyes de la cañada? Eran. Eran los reyes. Eran los reyes, pero en la Cañada Real siempre hay otro clan que viene a ocupar el trono vacante. Son cientos de toxicómanos los que acuden a diario a este supermercado de la droga en busca de su dosis y siempre acaban encontrando alguien a quien comprársela. Sabemos que cualquier intervención en la Cañada Real Galeana genera un desequilibrio, tratándose de clanes, en este caso de droga, que están tan sumamente asentados. Ese hueco que dejan va a ser ocupado por otro de los clanes. Lo cierto es que el punto de venta, a día de hoy, sigue tapeado y parece infranqueable, pero en los aledaños ya se puede ver el mismo trasiego de consumidores e incluso a trabajadores de la antigua organización recién caída, personas que no son muy ajenas al clan de los Kikos. Nosotros nunca descansamos. El tráfico de drogas, alguien ha dejado un hueco, alguien lo cogerá. Sabemos más o menos quiénes son y que no duden que vamos a ponernos a trabajarlos. Tardaremos más o menos, pero no vamos a dejar de trabajarlos. Mientras otro clan toma posesión del negocio en la Cañada Real, seis integrantes de los Kikos están en prisión provisional, acusados de tráfico de estupefacientes, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.